Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video y esta vez haré algo importante, ayer les hablé de que la skin de Kratos iba a salir en Fortnite, eso todavía es un rumor, aunque en un audio se confirma que si saldrá la skin de Kratos, pero al igual, ayer en la noche se filtró una skin de Halo, de Masterchef, en español, sería el jefe maestro, ¿qué quiere decir con esto? Sería una colaboración Fortnite con Xbox, en si, recuerden que God of War es exclusivo con Playstation y Halo es exclusivo con Xbox, eso quiere decir que Kratos tal vez, no estoy seguro, pero será exclusivo solo para los de Playstation, en cambio con los de Xbox tendríamos de exclusivo la skin de jefe maestro, aunque con eso es un rumor apenas, cuando se sepa algo que si se está confirmando, será algo grandioso. ¿Qué pasaría con los de PC o los de móvil, al igual otras plataformas? Bueno, aún no se sabe si podrán tener esas skins, ya que han recibido skins ellos, como los de Intel y otras colaboraciones entre otros, pero si llega a ser para todas las plataformas sería algo grandioso, aquí les muestro unas imágenes de la skin de Halo y su set completo, al igual otra imagen de la skin de Kratos, aunque no lo pude sacar en buena resolución, pero no se preocupen, cuando haya más imágenes de este skin, esas skins, los sacaré en buena resolución, y bueno, aquí están las skins en pantalla. Bueno, por el momento la skin de Kratos y la de Masterchef, sería un rumor apenas, cuando se sepa algo al fondo, y en próximos días, lo traeré al canal. Y bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!